La Mesa del Parlamento ha entregado hoy los premios de periodismo parlamentario José Manuel González Ayer. La Clínica de Exceus en Barcelona ha puesto en marcha un programa gratuito de reconstrucción del clítoris para mujeres a las que se practicó la mutilación genital en sus países de origen. Las intervenciones son muy rápidas y consiguen borrar al menos las huellas físicas de una ablación. La Clínica de Exceus en Barcelona Además si una chica no se opera no es como aquel que nos cura, que el marido no la va a querer. En muchos países árabes y africanos a las mujeres se les corta el clítoris para que no sientan placer al hacer el amor y evitar así que sean infieles. Pero lo más fuerte cuentan quienes viven aquí y lo han padecido no son los problemas urinarios durante la regla o en el parto que tendrán siempre. Lo peor de la ablación dicen es perder la seguridad en una misma. Nadie sabía nada, era mi gran secreto. El miedo era conocer a alguien, mantener una relación con él y tener que explicarle tu problema. Ella por lo menos ya ha podido borrar algunas de las secuelas físicas. Se ha operado en la primera clínica de España que reconstruye gratuitamente el clítoris. En el 80-90% de los casos conseguimos restituir un clítoris muy parecido a lo normal y lo interesante del caso es que a nivel funcional, más o menos en un 70% de los casos, las pacientes recuperan una sensibilidad. El clítoris mide unos 10 centímetros pero al hacer la ablación una parte se esconde, lo que hacen aquí los médicos es recuperarla. La operación dura poco tiempo y no tiene complicaciones. Dentro de poco también la harán los hospitales públicos. Es un paso más para luchar contra la mutilación genital femenina, una práctica que España persigue y castiga.